¿Qué tal? Buenas tardes. Esa noche volvíamos a casa con mi familia, mi señora y los dos chicos. Una noche tranquila, una cena familiar. Y llegando al peaje, un auto me encierra, se cruza por todo el peaje y me encierra. Yo lo esquivo, paso por la derecha, me pongo adelante y entro al peaje antes que él. Cuando me disponía a pagar el peaje, o sea, cuando estaba llegando a la casilla del peaje, sentí un pequeño toque en el auto, no fue nada importante. Lo que yo pensé, o sea, lo que yo creí en ese momento es que no le dio a frenar, no le dio para frenar. Fue un toque insignificante. Yo paso los reductores, o sea, pasando los reductores de velocidad, el auto se me apaga. Se me apaga por una falla mecánica que tiene el auto. Lo arranco, salgo, o sea, arranco unos metros, avanzo hacia adelante, me pongo detrás del auto que estaba apagando y mi nene se había despertado, el más chico. Yo me doy, sentado en mi asiento, me doy la vuelta para ver a mi nene y siento una trompada en la nuca. Me doy la vuelta y siento otra trompada en la cara y otra y otra y otra y una seguidora de golpes que yo no entendía por qué, no entendía qué es lo que pasaba, no sabía nada, no entendía nada de nada. Yo trato de cubrirme, me tiro todo para el lado del acompañante que estaba mi señora. Estaba imposibilitado de mucho movimiento por el cinturón, estaba con el cinturón puesto. En eso la pistola se me corre del cinto, se me corre como para salirse. Yo con una mano me cubrí y con la otra la agarro, la agarro para resguardarla. Cuando la apoyo, la pego contra mi cuerpo para resguardarla, que no se me caiga, que no pase nada, esta persona me la agarra, me la agarra y me empieza a tironearla. Fue un tironeo, no sé cuántas veces me las tiró. El último fue más fuerte y es donde yo tomo la pistola con toda mi fuerza y la sujeto conmigo, la tiro hacia mí y es donde se produce el disparo. Entonces, a ver, para que no hubo una discusión previa, solamente un pase de autos. Eso, solamente él me encerró, yo me lo esquivo y nada más, no hubo discusión, no hablamos absolutamente nada, es más, no recuerdo su cara. ¿Vos pudiste percibir que dos hombres, uno venía por la izquierda y otro por la derecha, hacia tu auto donde vos estabas con tus señores, con tus nenes chiquitos? Así es, así es, cuando yo siento el primer golpe, me doy la vuelta y veo a mi señora forcejeando en la puerta de la comandante con otro hombre. Ahí es donde yo me defiendo de los golpes, tomo la pistola, defiendo la pistola y se produce el disparo. Mi señora gritaba, los chicos lloraban, fue todo en muy pocos segundos que no me di cuenta de nada, o sea, no pude pensar nada. ¿Y ese hombre se metió dentro del auto? Así es, así es, se metió a pegarme, después se metió a tocar, a agarrar la pistola y es donde la agarra y se la... me la quería quitar, me la quería quitar, me la quería sacar la mano. Yo hace unas semanas miraba la pericia del médico legista, vos tenías el ojo izquierdo con un hematoma, tenías un golpe en el cuello, en el mentón, en la cabeza. Ah, sí, sí, tenía golpes en sí, fueron golpes en la ceja, en el pómulo, el ojo, los primeros días lo tenía cerrado. Tenía golpes en la cabeza, en el mentón, en el cuello, son producto de la persona hasta que me agrede. ¿Cómo llevabas la pistola a vos, que sos un miembro de una fuerza de seguridad? La condición de uso mía era munición en recámara con seguro puesto. Y entonces se genera el forcejeo. Ah, sí, ahí es donde se produce eso. En esa condición se produce el forcejeo. En las pericias de las reconstrucciones se pudo demostrar que el seguro, el seguro mecánico que tenía puesto, es probable que se saque con el tironeo, que se haya salido el seguro.